El desafío es pensar justamente las relaciones sociedad-naturaleza, la función que cumple el Estado, y por supuesto allí también pensar la acción colectiva de la posibilidad de las luchas sociales como herramienta de transformación social. Precisamente la universidad, el conocimiento, aparece no por encima de nadie, sino como un actor más. No, lo que se plantea acá desde una perspectiva crítica, justamente, como diría el sociólogo Aventura de Sousa Santos, es plantear una ecología de saber, es decir, la necesidad, la urgencia, la emergencia también de que el conocimiento producido, en este caso en la academia, entre en diálogo también con otros saberes populares, porque es la única manera, y de esto seguramente abordaremos y conversaremos a continuación, de producir un conocimiento complejo, pero también claro, para el conjunto de la ciudadanía. ¿Qué tan grande o grave es esa emergencia? Yo creo que esa emergencia es grave y grande, bien lo planteás, porque efectivamente estamos en un mundo en donde asistimos a una crisis sistémica, una crisis civilizatoria, una crisis que combina diversos factores, dimensiones, crisis bélica, desde luego migratoria, social, económica, financiera, y que en conjunto justamente forman esta crisis civilizatoria, de la cual el conocimiento crítico tiene un rol central en torno a apostar a la posibilidad de pensarlo, comprenderlo, y lo que es más importante, recién decía, es la posibilidad de transformarlo. Esta urgencia que nos demanda el mundo implica también la posibilidad de que desde el conocimiento se apueste y se aporte a su real transformación, porque claramente, si no el destino es el agotamiento de la vida misma en la biófera.